Fue muy bonito. Nosotros, antes de comenzar a grabar, tuvimos muchos ejercicios actorales. Recuerdo tanto que nos orientó Fabio Rubiano, tremendo maestro. Nos preparó los personajes para lo que iba a ser el oasis. Era un muchacho de unos, tal vez, unos 19, 20 años. Muy apuesto él, muy atento a todo lo que pasaba, con muchas ganas de aprender. Él se acercó a mí, estuvimos conversando un buen rato, me preguntó acerca del personaje, pues estuvimos comentando sobre el tema. Decía que trabajar con ella era muy bueno, porque pues era una niña pues bien. Entonces, eso era básicamente. No era como en este momento decir, oiga, está trabajando con Shakira, pues claro, ya es de reconocimiento mundial. Entonces, anteriormente era una compañera normal de trabajo, pues que era bien con ella. Doña Nidia, la mamá de Shakira, la acompañaba siempre a las grabaciones. Siempre, estaba todo el tiempo Doña Nidia allí en las grabaciones, en todas las escenas. Entonces, desde luego, la cuidaban mucho, la cuidaban mucho. Pero a todos lo sabemos, no es un misterio. Shakira sabía que su proyecto era la música, no la actuación. Se cuenta ya que en las grabaciones ella compuso sus primeros éxitos y nadie le paraba muchas bolas. Y eso después fue la bomba mundial cuando sacó los de pies descansos. Eso fue una locura. Shakira tenía el concepto, pues claro, acerca de cómo funcionaba eso. Y se cuidaba su imagen. Eso estaba bien. Lo que ocurre es que a veces se ponía intensa y las jornadas eran supremamente largas. Entonces, recuerdo que sí, que eran muy simpáticos físicamente, muy talentosos. Y hoy en día, sabiendo que nos conocemos y que compartimos tantas cosas y tenemos tan bonita, bonita amistad como muy hermanos, entonces, es chévere ver cómo videos se premian al mundo y te ponen donde estás con personas que tú en la vida pensabas que ibas a conocer. Recuerdo que el director Rodolfo Hoyos me dijo, hombre, Pedro, ayúdame con estos muchachos porque tienen una escena ahorita donde tienen que estar como semidesnudos en un lago. Ayúdame con estos muchachos porque ambos están supremamente tensionados. Entonces, yo hice lo que pude para que esas escenas salgan muy bonitas. Hay una escena muy bonita, muy icónica del oasis, en donde estábamos los dos cerca de una caída de agua, como un manantial, una noche. Era un momento romántico que hace parte del cabezote de presentación del oasis y literalmente debíamos mostrar que estábamos desnudos juntos, allí, solos. Y claro, entonces, Rodolfo, el director, le pide a ella que se baje la tira del vestido para que se viera el hombro limpio y ella no quiso. No quiso. Entonces, me tocó a mí ponerle la mano aquí para taparle la tira del vestido. En fin, pero son bobadas, éramos niños, éramos inmaduros en este medio actoral, pero nos cuidaron mucho. Con el director, con Sergio, con el mismo Humberto, pues la apoyaban, la apoyaban para que quisiera, sin tener la experiencia en el bagaje, en la actuación, pues sacara adelante su personaje. Y se diera en la pantalla muy natural su relación con Pedro. Y sí, yo creo que lo logró, yo creo que lo logró. Aunque en internet se puede ver el cabezote o presentación de la novela y algunas escenas, los derechos de el oasis fueron comprados en su totalidad por Shakira y no pueden ser utilizados ni transmitidos por nadie más. Shakira finalmente decidió comprar la serie, se la compró a Sempro Televisión y nunca se pudo volver a saber exactamente qué fue lo que pasó ahí. Pues es un desperdicio realmente de todo ese trabajo que se hizo, pero bueno, ella es la dueña de sus derechos. Hay todo un mito respecto a eso, ¿no? Que ella compró las cintas o la que era su manager en ese momento en alguna oportunidad me dijo, mira, yo misma le metí candela a esas cintas en la casa de Shakira en Miami. No sé si eso sea cierto o no sea cierto. A mí, Pedro Rendón, me dolió que eso ocurriera. Me dolió que se escondiera o que se ocultara un producto tan bonito como lo haces.